En este momento, el Santo Padre, dice la fórmula de canonización, en honor a la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos, apóstoles, Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, y pocando muchas veces la ayuda divina, y oído el parecer de numerosos hermanos en el discopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pablo VI, Oscar Anulfo Romero Galdámez, Francisco Spinelli, Vicente Romano, María Catalina Cásper, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, y los escribimos en el catálogo de los santos, y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.